Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre Santos Laguna y el Puebla Y antes que nada quiero decirles que este partido se llevará Vamos a tratar de elegir un uniforme que para que no vaya a haber ninguna clase de confusiones Y bueno creo que este uniforme estaría un poquito más de acorde para que el desarrollo del encuentro sea muy chingón Y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido vio en la internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Vamos a darle, a ver Y bueno señores ya saben que es el principal pretexto de este gameplay Es traerte aquí abajo los enlaces en la descripción del video para que puedas ver a tu equipo favorito y lo apoyes Surgió porque bueno pues normalmente había personas que no tienen acceso a una televisión O en el lugar donde están no tienen acceso a una televisión Pero a lo mejor tienen un celular, una tablet o cualquier dispositivo móvil que está muy de moda con internet Así es que bueno con los enlaces podías ver por lo menos o ver el partido o escucharlo El detalle es que puedes estar siguiendo a tu equipo favorito en el resultado Así es que bueno mucho agradecería que dejaras ese like, ese apoyo compartiendo el video con el mismo like como te digo Ya que últimamente está costando demasiado poner los enlaces ahí en la descripción del video Y bueno por lo menos cuando no encuentro algún enlace te trato de dejar enlaces a páginas Las cuales con el simple hecho de poner los nombres de los equipos que quieres ver Pues sin duda alguna vas a ver pues el desarrollo del encuentro Así es que bueno voy a tratar de ganar este partido para tratar de adornarlo con unos bonitos jugoles Pero bueno pues no siempre se puede y por eso es simulación al final de cuentas Estaría muy de huevo que nomás hubiera videos yo en los cuales estuviera gane y gane Porque el mismo partido lo puedo grabar mil veces y subirlo hasta que gane Pero tampoco no es esa la de ahí Tiene que ser la primera y tiene que ser pues un posible resultado Para que pueda ser un posible resultado Vamos a darle con todo Bien 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 Uy Lo dejó como estaca en Sembradío Como estaca en Sembradío me dejaron Ahí ve el zapatazo Y está Que golazo señores eh En el puro angulito lo metió Vamos a ver Un disparo imposible para el arquero justo Se clava el balón en el ángulo Un bolazo no tengo nada que decir Arranca nuevamente el partido 1-0 No consigue robar el balón y será lateral Cristian Bermúdez Se van acercando Vino una oportunidad clara Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora se llevan el balón Se le ha escapado la chimbomba Ha marcado la falta Sacará alguna tarjeta Entra el jugador y quizá tenga una Le faltó muchísimo para hacer daño Rodríguez Rodríguez Pierden la pelota Gutiérrez La devolución a su compañero El balón está suelto Vamos, vamos, vamos Toledo Quizá por acá encuentre la oportunidad Se juntan todos en un lado para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Son muy buenos en cuidar lo que es la pelota Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Bueno el servicio al costado Era bueno pero la pelota queda en el contrario Vamos, vamos, vamos equipo Aquí puede haber una oportunidad Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón Lleva la pelota a zona de peligro Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque Rodríguez Eso es falta, no hay duda Se viene solo ante el arco Toledo Va de nuevo con la entrega a su compañero Vamos, vamos, vamos Hay que superar ese gol Se acerca y crea peligro Muy buen balón al vacío El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota Rodríguez Todo pelota en la barrida Matías Alustiza Limpio, limpito para robar el balón La tiene Martín Bravo Toledo Torres Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Y la Este sí No nos hace pensar en nada bueno Levantaron la pelota pero no había nadie para recibirla La tiene Martín Bravo Pato Araujo Se está peleando duro por la pelota Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Ah, esa no Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Está solo, está solo frente al arco El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más Molina Se acerca zona de ataque Se queda en Sina Matías Alustiza Y bueno señores vamos a darle rápidamente lo que es el segundo tiempo Ya que no hemos podido abrir como esa jugadita Como llegar con todo Pero en fin a ver si en el segundo tiempo podemos empatar ese Ese marcador que nos trae un poquillo presionado Miren ahí vamos Qué pedo Meten al arquero en el juego de posición El Kevin Rojas Peligro esfumado Manda el lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Va con el zapatazo Bien, qué bien A ver si exprimen al máximo este córner Puño hacia afuera Se viene un lateral Villafaña Y así le pega la pelota Lo exigen al arquero No podemos señores, no podemos Baja la pelota de cabeza Entre el suelo de peligro Ah, ¿por qué te regresaste? Miten al arquero en juego David Toledo Se le escapa Muy buena entrada La pelota al costado Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por presión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas La pelota que abandona y saque de manos Toledo Torres Intralanzado el área grande Qué bien, portero Ya que más 30 minutos le queda en el partido Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota Le pega Ha tenido la oportunidad de empatar el partido No ha terminado dentro la pelota Pierden la pelota Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón La tiene Martín Bravo Y se metió por ahí Es para pegarle Muy buena tajada de este arquero Estamos tratando de llegar Pero bueno, pues muy así como muy Muy sencillas Pues no las hemos tenido Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Le están ganando fácil la pelota Tranquilízala Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien sacada la tarjeta Cuando el número se tiene una referencia De lo que es prestarse la pelota Atrapadón del arquero Solo 20 minutos Vamos, vamos Son los últimos minutos A ver si logramos conseguir el empate Lleva la pelota Zona de peligro Ha llegado bien a cargar Para quedarse con el balón Gutiérrez Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Rojas A jugar el fútbol Creo que por lo menos Estamos ahí batallando Un poquitillo Bueno muchachos Olvídense de ir al área Rival Ahora todos atrás A defender A enseñarle la espalda A su arquero Vamos Todos atrás Rodríguez Impresionante No veo por donde Es una gran intercepción De pelota Entra el jugador Y quizás tenga una Rodríguez Es buena en atajada Ahí se mete la portería El jugador Este encuentro aún no se define Ya lo sospechábamos Marito Pero la estadística No miente El equipo que está abajo En la pizarra Curiosamente Es el que más veces Ha disparado al arco Y no por tirar más Van a acertar El que menos ha tirado El que más ha acertado al arco Gutiérrez Pelota para el arquero Buen disparo Que pedo Mi mente era pasárselo Al que estaba delante Nada que ver con eso Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro No lo deja pasar Se queda con la pelota Todo pelota en la barrida Se está notando La tensión En el estadio La gente que empieza A ponerse nerviosa Yo creo que la gente Está un poquito Así como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo A huevo Así era Así era Apenas estaban hablando De que podía llegar El empate Y bueno Pues ahí logramos Meter ese golecito Falta poco tiempo Y esto continúa El empate Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Francisco Torres Pablo Cijas Transporta La pelota Ahí está Golpeando Mal además Bien, bien El árbitro Le suma Tres minutos Más al partido Rodríguez Patricio Aranjo Ahí le queda Así llegamos Y bueno señores Pues este partido Termina siendo Un empate Hubiera querido Que quedara Con un gane mío Pero así es el fútbol Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos